Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish que para quien no lo sepa es un canal donde subo dos videos cada mes asi que si no estas suscrito, suscribete para no perdertelos hace un par de meses en este canal traje un video jugando a fortnite la verdad es que jugue muy mal porque era muy noob y sabeis que? que en dos meses sigo siendo igual de noob bueno un poquito menos quizá pero aun soy muy noob pero no me rindo, hoy como ha caido el meteorito como estamos en la temporada 4 ya desde hace unas semanitas en fortnite vamos a volver a jugarlo y a intentar al menos matar a alguien, lo conseguiré pues lo sabremos enseguida, vamos mirad soy como una persona con una piraña en la cabeza con una pecera, es muy raro todo eh donde voy a ir? pues donde el meteorito me la juego, quiero que toda la gente de TGN Spanish vea lo que hay en ese lugar aunque hay mas meteoritos eh pequeños, hay varios pero el grandote, el grandote es este de aquí y allá voy yo no tengo miedo no tengo ningún miedo ya veréis chicos como siempre muero juego sin presión que es lo que mola jajaja no estoy preocupado ya como mola eh lo que me compre voy con un satélite y hay un cofre allá hay un cofre justamente allí pero no se si alguien llegará antes que yo lo puedo pillar eh? uopalee noo me voy me voy de aquí me voy de aquí que mala suerte tío he abierto el cofre yo eh? pero se me anticipo el tío y este cofre lo han pillado no 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 déjame bailar déjame bailar vamos a hacer una cosa graciosa y curiosa vamos a jugar en escuadron con gente que no conozco de nada y veamos que tal es eso de jugar con gente con la que ni siquiera puedes comunicarte por Skype o por Discord o por cualquier método auditivo a ver nuestra organización vale? va a ser divertido de ver ahí está mi equipo chicos Amarok66H150130 y Jojoso92 son mis compañeros que tal estáis? hay que jugar bien eh? organizados por favor es muy complicado cuando no hablas con ellos es muy difícil normalmente cada uno salta por un lado y seguro que nos enfrentamos a gente que si que está organizada va a ser muy muy complicado pero venga chicos veamos que tal sería jugar un escuadron con gente que no conoces es raro es un buen experimento marcar zona por favor seguro que ahí? vale pues ahí no se lo han pensado mucho han dicho que vayamos a esta piedra de acá si si pues ahí vamos entonces pero todos juntos por favor no os desmadreis que os conozco y seguro que viene mas gente vamos equipo venga que estoy motivado estoy emocionado yiii tengo una pistola tengo una pistola tengo una pistola uuuu quien dispara ya? quien dispara ya tio? ya estan disparandonos vamos 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 munición escapeta piensa que ser escuadrones pues van a venir cuando vengan me dan un monton en un momento solo tengo una pistola osea la super idea de este hombre nos ha dado una pistola a mi una pistola no se los demas como estan por ahi veo un arma tambien bueno estamos armados no muy buena bien armados pero armados lo que si que parece que ha sido una buena decisión ha sido tirarse aqui porque no veo no veo gente ahora te sigo mira ha hablado ha intentado hablar un poco ha intentado hablar un poco me voy a llevar tambien materiales venga 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 tope si señor un poquito de madera me llevo media casa me llevo media casa si quiero construirme una luego me parece bien verdad? jeje se va uno eh ha sido un compañero y no me quiero quedar solo solo tengo una misión de pistola ay 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 que derrapo que derrapo que derrapo madre mia madre mia el daño que me acabo de hacer tio por seguirte estas loco pensaba que podia bajar por aqui hombre boh pero no estoy fatal osea mis compañeros con escudo y todo y yo ahi medio moribundo venga un botiquil al menos venga un botiquil al menos tiene que haber algo por aqui nada uah si pasamos al otro lado ah ah nada aqui abajo tampoco no hombre uff uff por el puente soy el herido del grupo que alguien me cure o me ayude madera a clim de maruo va voy a ir por el puente yo y mi pistola y mi poca vida madre mia cruzando el puente he puesto cara de locura uh jaja tened en cuenta que estamos cerquita ya del circulo asi que si encontramos algo aqui interesante nos podria salvar la vida yo incluso un botiquin me vendria increíblemente bien vale una ametalladora mejor esto municion veo algo verde por alla parece un botiquin es un botiquin y lo voy a usar ya ya sabes que pasao hay enemigos hay enemigos no ostras no se porque he hecho un disparo eh uuhuu vale al menos me cure escopetan uuh que bueno que buenos escuditos un escudito otro escudito me da municion por dios vale ok he cambiado tambien la pistola ah no la pistola la misma vale me cure y me puse un poquito de escudo no vale no mmm escuchaba un cofre municion juntos 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 si queremos dios hay gente no 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 vamos a por el uuhuuu uno menos esta por aqui esta por aqui esta por aqui donde esta? no puede estar solo había por lo menos dos me he cargado uno eh lo he matado que bueno que bueno ah ah esta no me gusta de verdad no me gusta no la quiero me llevo esta escopeta no necesito una ametalladora que me guste mas venga me llevo esta bien chicos una kill por lo menos eh ya puedo morir tranquilo equipo au 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 gaat avivieron detras de mi me asesinaron esto es lo que pasa chicos cuando juegas con alguien que no conoces he quedado solo eeeh mi consejo Jugad con amigos O jugad solos Pero sobre todo, sed mejores que yo Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal de TGN Spanish Es tan fácil como darle al botoncito de aquí abajo Que subo siempre dos vídeos al mes Que os quiero mucho, un abrazo muy fuerte A tocar el like muchísimo Y hasta la siguiente Bye bye ¡Mustá! ¡Mustá!